Por adentro. Buena pelota entre líneas, hay chance. Corta bien esa pelota. Interceptando el pase. No consigue robar el balón y será lateral. Talman Alfarais. ¡Epa! ¡Esta es buena! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Diego. Messi. Serdi Roberto. Y le va a pegar. Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. ¡Uva! ¡Servidita para Messi! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol mamita! ¡Qué goloso! Ha jugado el partido soñado. ¡Hat-trick memorable! ¡Vaya momento para este jugador! ¡El tercero que marca en el partido! Ha aprovechado todas sus oportunidades y ha estado sensacional durante todo el juego. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Han llegado Mario buscando una victoria. Estos hinchas ahora se están llevando una victoria y un espectáculo además. Y no, y ya han llevado una gran alegría porque realmente el equipo ha respondido. Sala. Talman Alfarais. Aquí puede haber una oportunidad. Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. Tiago. Hace un rato llevaba la cuenta Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van con los 100... ¡Tiago le puede pegar! ¡Gol! Queda en evidencia Mario que el movimiento del técnico ha sido fenomenal. Sí, está bien. Estaba muy cerca del arco, pero había que estar ahí. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Mehdi Benatia. Y la devolución a su compañero. Talman Alfarais. Se le escapa la pelota después de la entrada. Se queda con la pelota después de la carga. Messi. Cristiano Ronaldo. Tiago Alcántara. Una entrada efectiva. Se está quedando sin recurso. Le están apurando. Cristiano Ronaldo la tiene. Aleja la pelota de su portería. Hermosa asistencia y peligro. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. Ahora se viene el terreno de juego Radamel Falcao García. Radamel Falcao. Talman Alfarais. Le va a pegar desde ahí. Atacador impresionante. Con el disparo ahí nomás. Y ahí está acomodando la pelota para el tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Ojo que sigue rebotando la pelota en el área. Cristiano Ronaldo. El árbitro de sesión se acabó. ¿Qué te ha parecido Suárez, Mario? ¿Cómo no? Enorme opción que se le... ¡Yay! ¡Gracias! 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 ¡Ya tenemos gol! Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Mario dice los goles que son más fáciles hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno. Solamente tenía que empujarlo. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Suárez. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Luis Suárez. ¡Va el disparo! ¡Esa pelota el traveseño! Strutman. Hernández. Va el balón por la banda para Cristiano. Suárez la tiene. Por ahora se imponen los de atrás. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se ve el contraataque. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. El empate está. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro. Tiro de esquina al centro del área. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Entra el jugador y quizá tenga una. Botas del centro y es bueno. Debussy. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ojo que se puede venir la contra. Luis Suárez. Ricky Cuarema. Ha recuperado ya la pelota. Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla. Entra en zona de peligro. Ahí va avanzando con la pelota. Hermosa asistencia y peligro. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. De nuevo se apoya en su compañero. Lleva la pelota a zona de peligro. Hernández. Interceptando el pase. Germain Defoe. A jugar el fútbol con las manos. Cross. Ahí está Cristiano. Diego Godín. Transporta la pelota a zona de ataque. Le va a pegar y la saluda. Chancletazo. La pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina. Va la pelota. Es Cristiano Ronaldo. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. La pelota de Casemiro. Bueno, la entrada. La pelota sigue suelta. Hernández. Toni Kroos. Sergi Roberto. Gerard Piqué. Se acerca a zona de ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Gol. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Mario, de esos goles que son más fáciles hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno. Solamente tenía que empujarlo. Ricky Cuarema. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada, pero bueno, si está adelantado, está adelantado. Creo que vamos a... ¡Epa! Este es buena. Diego Godín. Es penal sin duda. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a ver si hay que perdonarlo de vez en cuando. ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 Esa pelota no entra Pues bien que ataje este arquero Cristiano Ronaldo ¡Bel disparo! ¡Gol! Cristiano Ronaldo ¡Sí! Un gol que llega para confirmar Que en la cancha solo hay Un equipo Ousmane Dembélé Se quedó sin recursos Cristiano Ronaldo Leo Messi Serdi Roberto ¡Dispara! ¡Va a venir el tiro de esquina! ¡Qué maravilla Marito! ¡Una atajada formidable! A este chico le sobra talento en el arco Preciso el balón atrás Se cruza bien para tapar Ahí están buscando el contraataque Valor interceder Hay que estar más atento en la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Hernández Por eso es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos Cristiano Ronaldo Pero bajando para ayudar a sus compañeros ¡Cervinete para Messi! ¡Gol! ¡León Messi! ¡Gol! Ousmane Dembélé Cristiano Ronaldo Tres minutos más Le está sumando el árbitro Lleva la pelota a zona de peligro Messi que metió Luisito Suárez para hacer de las suyas ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron los defensas Se apuró Y la tiró afuera Germain Defoe Entre zona de peligro Avanza por el lateral Lo ha parado en seco El árbitro nos dice